Señora del manto blanco, señora reina del tiempo No miras tus distinciones, siempre trabajas parejo Aquí está tu servidor, siempre para venerarte Pues hoy en tu día, yo he venido a cantarte Como tú a mí no me olvidas, porque voy yo a olvidarte Quisiera que me dijeras, cuántas historias soy Las que llevas contigo Cuéntame mi santa muerte Cuéntame algo que también yo soy tu amigo Solávarás por el mundo, quitando penas Y dejando algo de olvido Trabajas tiempo completo Yo por eso estoy contigo No vengo a quitarte el tiempo, yo vengo a felicitarte Reina de las cuatro velas Cada año vendré yo a cantarte Y hasta el día que tú me quieras Y si me llevas más pronto Pues yo cantaré contigo Señora mi santa muerte Eso es todo lo que yo Con gusto vengo a cantarte Cuéntame mi santa muerte Cuéntame algo que también yo soy tu amigo No lavagas por el mundo Quitando penas Y dejando algo de olvido Con gusto vengo alife Chau Sigue Chau Pgrada Chau